cómo hacer pan nube o pan muy bajo en carbohidratos pan sin harina una receta muy fácil muy rápido con sólo tres ingredientes espero que te guste y comenzamos hola qué tal players cómo están bienvenidos a mi canal para nuestra receta de hoy vamos a hacer un pan nube o un pan un pan que esto muy bajo en carbohidratos con sólo tres ingredientes esta es una receta muy fácil de hacer muy rápida también y para lo cual vamos a necesitar yo aquí tengo tres huevos tengo cremor tartar vamos a ocupar un cuarto de cucharadita y tengo 125 gramos de queso crema que serían más o menos seis cucharadas el queso crema tiene dos carbohidratos por tiene un carbohidrato por cada cucharada entonces aquí van a ser seis son seis carbohidratos el huevo creo que tiene uno nada más uno por huevo entonces son nueve y ahí los vamos a repartir depende la cantidad de panecitos que queramos hacer estos son todos nuestros ingredientes y vamos a comenzar también vamos a necesitar una charola con papel pergamino vamos a aprender ya nuestro horno en este momento a 350 grados para que se vaya calentando porque esto es muy fácil de hacer y ahora sí vamos a comer mis dos tazones voy a en este voy a echar las yemas y aquí voy a echar las claras vamos a a proceder a separar con mucho cuidadito recuerda que todos los ingredientes deben de estar a temperatura ambiente para que se mezclen muy muy bien así tratando de que no nos quede nada de clara que no nos caiga nada de yema perdón que no caiga nada de yema acá y lo vamos haciendo acá vamos a agarrar otro la yema no importa que se nos revienten ahí en el tazón eso no importa ya tengo a tener que meter la mano porque se me quebró mal vamos así estamos damos damos unos meñadita y miren ya nos queda la clarita la yema aunque terca con la clara la yema muy bien no más que nos embarramos todas las manos pero pues ni modo vamos a hacer lo mismo damos unos una meñadita así así y apretamos así con los dedos la clara para que caiga ahí está ya cayó pasamos para acá esto lo vamos a separar ahora aquí con las yemas dejen el agua las manos ya listo déjeme limpiar aquí bien vamos a necesitar una batidora si quieres hacerlo con una varilla con un batidor globo con uno de estos lo puedes hacer pero pues vas a tardar más y necesitamos tener muy buen brazo para poderlo realizar vamos a agarrar nuestro que amor cremor tarta mira a ver ahí está este es déjenme lo abro porque está nuevecito vamos a usar nada más un cuarto de cucharadita que de las cucharadas medidoras es la más chiquita así nada más así esto es para que se levanten las claras y no se bajen tan fácil que le dé más consistencia al batir las claras vamos a mezclar esto muy muy bien a batirlo aquí ya terminamos están quedan bien bien firmes hasta podemos voltear el tazón y no se tira bien miren quedan muy muy firmes ahora seguimos aquí con nuestras yemas aquí tenemos nuestro queso quema lo vamos a poner aquí son 125 gramos que serían más o menos 6 cucharadas cucharadas medidoras no de estas no de estas de comer si no tienes báscula si lo puedes pesar si tienes báscula lo puedes hacer mejor yo hice son 6 cucharadas y un poquito más de estas cucharas ahora vamos a mezclar aquí no importa con la batidora así de que tiene claras ahí no importa lo vamos a batir y ahorita volvemos aquí ya terminamos vamos a traernos una espátula vamos a bajar muy bien todo esto voy a tener que cambiar de tazón porque no me va a caber tenía tenía que haber hecho al revés aquí voy a echar esto vamos a sacarle muy bien todo porque todo lo necesitamos no hay que desperdiciar nada así ahora ya tenemos aquí nuestro es las yemas con el queso crema ahora vamos a empezar a agregar aquí vamos a echar un tercio más o menos y vamos a empezar a hacer envolvente en forma envolvente para que no se baje el aire que le integramos a las claras para que no se baje el aire con mucho cuidadito envolventemente quiere decir con mucho cariño despacito con paciencia no hacemos movimientos bruscos así despacito así vamos por otro otro tercio de nuestra mezcla de igual manera así muy despacito recuerda que pusimos a precalentar nuestro horno a 350 grados ahorita que los vayamos a meter le vamos a bajar a 310 y ahí los vamos a dejar unos 20 25 minutos o hasta que se doren hasta que estén doraditos así ahora ya vamos a integrar todo el resto de nuestra mezcla así bien que no nos quede nada para eso son estas cucharas quien las inventó no le gustaba dejar desperdiciar nada así quedan limpiecitos también así en forma envolvente despacito que nos quede de un color uniforme amarillito todo clarito así si no tienes cremor tartar le puedes echar bicarbonato la misma cantidad un cuarto de cucharadita bicarbonato polvo para hornear y una pizquita de sal así ahora ya vamos acá con nuestra charola así vamos a empezar a poner aquí yo creo que unos dos así y luego los vamos a hacer redonditos porque son panecitos vamos a dejar un espacio entre panecito y panecito que no se nos pegue aquí depende los panecitos que hagas son los carbohidratos que vas a contarle al panecito recuerda que son unos nueve más o menos todo depende de los carbohidratos que tenga tu queso crema voy a agarrar una cucharada mejor así lo hago más facilito más rapidito así vamos dándole formita si los quieres de otra forma pues los puedes hacer yo los quiero redonditos me van a salir yo creo que unos ocho nueve porque aquí ya son seis y todavía me queda acá como para unos dos o tres depende el tamaño ahora sí ahora sí los vamos a meter a hornear a trescientos diez grados o ciento cincuenta grados fahrenheit perdón trescientos diez grados fahrenheit y ciento cincuenta grados centígrados por unos veinte veinticinco minutos o hasta que estén bien doraditos los voy a meter a hornear y ahorita volvemos aquí están ya después de veinticinco minutos vamos a dejar a que se enfríen muy bien porque ahorita están muy muy blanditos y los podemos quebrar están bien bien bonitos ahorita vamos a dejar que se enfríen para poderlos despegar y ahorita regresamos aquí tenemos ya los panes no están fríos completamente pero ya los vamos a mira qué bonitos están bien bien bonitos a mí me salieron ocho depende las car los carbohidratos que tenga tu queso crema el queso crema que estés usando son los carbohidratos que va a tener el pan y también depende el tamaño que los hagan en este ya lo quebré el tamaño que los hagas aquí estamos vamos a probar lo vamos a probar uno así sin nada primero a ver cómo está a ver cómo está a ver cómo está a oigan a ver si no sé si o se escucha el sonidito voy a poner cerquita para ver si escuchan el sonido cuando lo lo partimos se oyen así mira está bien 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 suavecito vamos a probarlo así sin nada pues no sabe a nada sabe a huevo con queso obviamente si le pones mermelada y ya tenemos mermelada sin azúcar aquí te voy a dejar el vídeo en unas tarjetitas que aparecen aquí arriba le puedes poner le puedes poner queso crema le vamos a poner mermelada para ver cómo nos que cómo sabe aquí ya le pusimos un poquito de mermelada vamos a ver a cómo sabe sabe bueno porque la mermelada le da sabor si le pones queso crema pues va a saber salado lo puedes usar como pan para sándwich para un sándwich algo que lo uses salado lo puede también dulce como te digo sabe bueno porque la mermelada le predomina el sabor de la mermelada es más fuerte y queda muy muy rico así solo pues no sabe a nada sabe a huevo con queso pero así ya con mermelada sabe muy muy bueno y como es mermelada sin azúcar y el pan tiene poquitos carbohidratos no tiene ni un carbohidrato por pan está muy muy bien es una muy buena opción para si tú llevas la dieta cetogénica o simplemente quieres ya no comer tanto pan esta es una muy muy buena opción y pues bien así queda ya nuestra receta de hoy que fue pan nube o pan bajo en carbohidratos una receta muy fácil muy rápida ideal para si llevas la dieta cetogénica o simplemente te quieres cuidar es una muy muy buena opción y pues bien así queda ya nuestra receta de hoy espero que te haya gustado si te gustó regálame un like suscríbete toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones comparte para que más personas nos conozcan y sigamos creciendo hasta luego un like suscríbete